Saludos mi gente, les quiero mostrar cómo preparar un potente fertilizante orgánico el cual activará la floración y la producción de nuestros frutales también nos ayudará a mantener un hermoso follaje para esto vamos a ocupar dos pencas de aloe vera además del aloe vera ser un excelente enraizante y cicatrizante también tiene minerales tales como el calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio, manganeso cobre, cromo y el zinc estos son los principales minerales que van a ayudar a que nuestras plantas puedan cumplir con su ciclo de desarrollo desde el crecimiento, floración y producción entonces ocuparé también la melaza de caña la melaza de caña tiene bastantes minerales tales como el potasio, calcio, hierro, cobre, manganeso, entre otros la melaza de caña es utilizada en el cultivo desde hace mucho tiempo ya que ayuda a los microorganismos a cumplir su función de alimentar a las plantas entonces ahí le agregamos dos cucharadas de melaza de caña y ahora vamos a agregar un litro de agua para así licuar este fertilizante orgánico tiene algo bastante positivo y es que nosotros lo podemos aplicar todo el tiempo a nuestras plantas lo podemos aplicar en el crecimiento en floración y producción ahora agregaremos seis litros de agua lo colocamos aquí en este recipiente y vamos a agregar unos seis litros de agua entonces aquí tendríamos unos ocho litros vamos a remover y vamos a proceder a aplicarlo en forma de drench o sea en el tronco también lo podemos hacer de forma foliar en este caso yo lo estoy haciendo en el tronco porque yo quiero mantener fértil el suelo que todos los minerales del suelo estén disponibles para la planta porque esta es la función de la melaza la melaza ayuda a que todos los minerales del suelo estén disponibles para la planta ¿por qué? porque ayuda es una fuente de energía para los micro organismos los cuales convierten las sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos que pueden ser asimilables por la planta a través de las raíces entonces otra función importantísima que hace la melaza y es que tiene azúcares y los azúcares son asimilables por la planta existen lo que son los hongos benignos como la micorriza la micorriza es un hongo que se adhiere a las raíces de las de las plantas entonces entonces estas se alimentan de los azúcares la planta le provee azúcares y esta le ayuda a absorber todos los minerales que la planta no pueden absorber por sí sola entonces por eso es tan importante aplicar la melaza de caña en los cultivos hay muchos fertilizantes orgánicos que se mezclan con melaza ya que la melaza es una fuente de energía y de minerales de lo más importante para los cultivos bueno a las plantas pequeñas pues de vamos a decir las plantas 5 o 6 meses yo le puedo aplicar un litro a la planta de un año le podemos aplicar dos litros y ya la planta de tres años debemos de aplicarle aproximadamente unos 6 a 7 litros como le dije se lo puede aplicar una vez por semana se lo puede aplicar cada 15 días o las veces que usted desee porque no le va a causar ningún tipo de daño a nuestras plantas sino que siempre nos va a mantener el suelo fértil aquí pueden ver cómo están estos cultivos hermosos aquí solamente utilizando estos utilizantes que son totalmente orgánicos entonces le quiero hablar de los minerales directamente que tiene la aloe vera tiene el fósforo y usted sabe que el fósforo forma las raíces ayuda el crecimiento y ayuda a la floración también tiene potasio que el potasio es el que le da buen tamaño a los frutos y le da el sabor tiene también el hierro el hierro constituye encina interviene en la molécula del clorofila y nos ayuda al desarrollo de las plantas y de los frutos también también tiene lo que es el zinc y el zinc hace crecer las raíces los tallos ayuda al cuaje y ayuda a que los frutos no se nos caigan muchas veces tenemos problemas porque a veces los frutos pequeños se nos caen y el aloe vera tiene estos minerales que son excelentes para que la planta pueda frutificar y pueda mantener sus frutos y desarrollarlo entonces por eso es tan importante las dosis que yo preparé pudieron verla solamente utilice un litro de agua dos pencas de sábila y dos cucharadas usted la puede duplicar y no le va a causar ningún tipo de efecto a sus plantas sino que va a mejorar el suelo porque muchas veces nosotros solamente pensamos en alimentar la planta pero no es así nosotros debemos de fertilizar el suelo o sea tener un suelo que pueda retener los nutrientes que pueda tener una buena estructura para que las plantas porque las plantas se alimentan es del suelo si tenemos un suelo fértil la melaza no ayuda a tener un suelo fértil la materia orgánica por ejemplo el aloe vera también el aloe vera le aporta materia orgánica al suelo y aplicando esto vamos a tener un buen pH vamos a retener bien la humedad a retener bien los nutrientes a que los microorganismos puedan cumplir su función y así vamos a tener mejores cosechas mejores cultivos como pueden ver aquí aquí tenemos estos frutales hermosos en maceta muchísimas gracias y bendiciones mi gente y bendiciones